Después de una negociación... ...esta noche otra vez... ...a encontrarte en mis sueños... ...llegarás otra vez a brindarme... ...un instante del sueño... ...y aunque sea un sueño... ...que teca por los momentos... ...dejarás una escena de amor... ...en mi pensamiento... ...surgirás entre luz y estrellas... ...brillando en las sombras... ...y a mí descenderás... ...cuando escuches... ...mi voz que te nombras... ...y aunque mi despertar ponga a fin... ...a tu dulce de noche... ...sé que tú volverás... ...porque vuelvo a soñar... ...y esta noche... ...en mi pensamiento... las sombras y a mi descenderás cuando escuches mi voz que me nombra que aunque en mi despertar por la fin a tan dulce derroche creer sé que tú volverás porque vuelvo a soñar esta noche